porque nos ha despertado un remesón esta madrugada, coméntanos por favor. Así tenemos en pantalla este sismo de magnitud 4.9 que se registró a las 5 y 46 de la mañana a 29 kilómetros al sur este de Lima. Afortunadamente no se han registrado daños Tiffany, no hay reporte tampoco de alguna persona que haya resultado afectada, pero es importante estar prevenidos, ¿no? Así es. Estar prevenidos. ¿Tienes tu mochila de emergencia Tiffany? Por supuesto que sí, pero además salía, ¿dónde ha sido el epicentro? Muchos se preguntarán. El epicentro, el temblor de este domingo 2 de julio, así tempranito nada más, se localizó a 29 kilómetros al sur este de Calango Cañete en el departamento de Lima. Así es Cañete, pero tengamos en cuenta que estamos en un país altamente sísmico y con frecuencia Tiffany es que se registran estos movimientos. Por eso te mencionaba la importancia de la mochila de emergencia, lamentablemente recién me he mudado, reconozco que todavía no tengo mi mochila, pero hay que estar prevenidos. Así es. Así es que...